Bien, como he dicho antes, la osteopatía tiene ya un largo, larguísimo recorrido, incluso más que otras ciencias de la salud. Yo creo que quitando medicina, que todos sabemos que tiene un recorrido mucho mayor, pues quizás sea la osteopatía la que puede mostrar cómo ya a finales del siglo XIX empieza el primer embrión de escuela que se convierte en escuelas oficiales y en facultades de medicina osteopática ya a finales de los años XX del siglo pasado en Estados Unidos. Bien, por lo tanto es una disciplina altamente implantada y reconocida en este país. 85.000 médicos osteópatas es un buen número. Y insisto, allí son médicos osteópatas porque son facultades de medicina osteopática donde el ciudadano americano o extranjero que quiere estudiar allí, pues si decide estudiar una rama de ciencia de la salud, pues puede elegir medicina convencional o fisioterapia, physical therapy o enfermería o medicina osteopática. De manera que sale como médico con titulación de medicina, con una orientación también y un conocimiento en bagaje, igualmente en terapéutica manual osteopática. Así que, bueno, yo diría uno de los países, y no, bueno, país, como no, muy importante del planeta, pues la osteopatía está plenamente reconocida y con un histórico importantísimo. La osteopatía llega a Europa a través de Inglaterra ya en los años XX y para, en fin, resumir un poco la cosa, también al continente llega a través de, sobre todo, franceses y belgas que hacen un gran desarrollo de la disciplina y, bueno, pues todo ese trabajo y confluencia de interés de una gran masa crítica ya de profesionales que se situaba en este eje de países, yo creo que Inglaterra, Francia, Bélgica, alguno más, pues se va creando lo que hoy en día es la osteopatía en el mundo, lo que es la osteopatía en Europa, que incluso llega a que se genere esta norma europea en el año 2015. Norma europea que, por cierto, es publicada en el boletín oficial del Estado de España, creo que es el día 21 en el boletín, en el BOE del 21 de enero del 2016, si no me equivoco. Bueno, ahí cualquiera que esté interesado puede empaparse perfectamente de lo que es la norma europea de osteopatía. Digamos que las normas europeas lo que hacen es aconsejar a los países cómo deben implementar las distintas actividades, en este caso una actividad académica, como en la osteopatía. Esto ha llevado también a que una serie de países en Europa hayan regulado como ley, hayan regulado la osteopatía como profesión, como disciplina y, por lo tanto, al profesional osteópata. Son ya, si no me equivoco, diez países en Europa los que la tienen regulada de esta manera. Si bien en el resto de los países, por ejemplo España, ya desde hace 30 años, más o menos coincidiendo con el trabajo de nuestra escuela y también otras escuelas que han participado en este desarrollo, como no, pues también hay una gran implantación de la osteopatía a través de nuestro modelo. Es la implantación del profesional fisioterapeuta osteópata que hace primero el grado de fisioterapia y después unos estudios de acuerdo a lo que marca la propia norma europea de entre cuatro o cinco años como formación de posgrado y prácticamente en toda Europa está ya implantada la osteopatía. Repito, diez países con una regulación específica como una ley sobre osteopatía y el resto de los países tomando en cuenta esta norma UNE generando profesionales osteópatas a partir de titulados en ciencia de la salud. Es decir, que la mayoría de los países son médicos, fisioterapeutas, enfermeros, etcétera, que estudian como posgrado durante cuatro o cinco años y, digamos, hacen su prestación de atención sanitaria como osteópata a la ciudadanía. Bueno, yo creo que puedo decir que la Escuela de Osteopatía de Madrid, la EOM, juega un papel importantísimo en la historia ya reciente de la osteopatía. No es nada con los 130 años de la Andrew Taylor Steele osteopatía, pero bueno, 30 años no es poca cosa. En esos 30 años nos ha dado tiempo, con fortuna y con el trabajo de mucha gente que se ha ido sumando a la escuela, pues la Escuela de Osteopatía de Madrid ha formado aproximadamente unos de entre 13 y 15.000 fisioterapeutas españoles en osteopatía. Esto es un gran número. Esto supone alrededor del 25% de todos los profesionales fisioterapeutas españoles que están formados en osteopatía por nuestra escuela. ¿Y cómo se sitúa? Pues se sitúa como un posgrado, de acuerdo a la norma UNE, exclusivo para fisioterapeutas. Esto es nuestro modelo, es el modelo que nosotros hemos elegido, si bien no es el único. Yo creo que esta norma europea es un marco, es un espejo en el que mirarse. Los distintos estados tienen que tomarlo en cuenta y finalmente, pues, digamos, la osteopatía y los osteópatas son y serán en cada país lo que ellos mismos, los que los profesionales quieran ser, los que los políticos faciliten que sea y lo que la sociedad, digamos, admita como profesionales de ciencia de la salud. En este caso, creo que el eslabón más fácil es de la sociedad porque ya en mucho tiempo muchos profesionales están prestando servicio de atención sanitaria y en osteopatía con muy buenos resultados, con una grandísima aceptación por parte de los ciudadanos. Nos encontramos en ese marco, en España, si bien es cierto que, como ya he hablado, de que la osteopatía tiene distintos formatos según qué países del mundo y como la Escuela de la Osteopatía de Madrid hemos tenido la fortuna de poder llegar a otros tantos países, pues, claro, en cada país nos adaptamos a la legislación vigente en esos países. De manera que, es verdad, en casi toda Latinoamérica hemos podido implantar un modelo similar al nuestro y trabajamos solo para fisioterapeutas, pero hay otros países donde hay una legislación específica y nosotros, claro, como no, nos adaptamos a esta legislación. Y en países como Canadá, Hong Kong, Israel, etc., pues, enseñamos no solo a fisioterapeutas, sino también a otros profesionales de ciencia de la salud. O en Rusia, por ejemplo, cuya legislación es solo para médicos, nuestros alumnos son exclusivamente médicos y no podemos hacer otra cosa. Así que, pero bueno, digamos que nuestro entrenamiento, lo que mejor sabemos hacer es enseñar a fisioterapeutas y creo que en eso estamos bastante especializados y el resultado se ve porque, bueno, siguen confiando en nosotros cada año varios miles de fisioterapeutas en formación con la Escuela de Osteopatía de Madrid. Bueno, pues hilando con alguna de las respuestas que he dado anteriormente, el desarrollo clínico es la parte fundamental de la osteopatía. Es una disciplina muy de cuerpo a cuerpo. Es una disciplina en la que en el gabinete de trabajo está el osteópata y está el paciente y una sesión de osteopatía bien hecha dura entre tres cuartos de hora y una hora. Hay un estudio muy en profundidad del problema de la patología, de la persona en general. Yo creo que los sanitarios ninguno podemos olvidar que detrás de una dolencia viene una persona completa con todo un conjunto de problemas, de circunstancias, de situaciones, que yo creo que el profesional sanitario, nosotros, desde luego, como fisioterapeutas, osteópatas, lo hacemos, tenemos la obligación, primero que todo, de empatizar con el paciente y tenemos también la obligación de transmitirle la confianza de que el profesional que sabe de lo que se está tratando en ese momento somos nosotros, porque es fundamental que el paciente confíe en nosotros. Si hay confianza y si hay empatía, eso ya facilita mucho el camino para que el abordaje disciplinar específico, en este caso, en nuestro caso, el abordaje manual, diagnóstico, la identificación de los distintos tejidos en disfunción que están participando en el esquema patológico, en el síndrome, en los síntomas, identificamos a través de nuestros test específicos y acabamos por etiquetar el problema con un determinado diagnóstico funcional. A partir de ese diagnóstico funcional, en los diferentes tejidos implicados, siempre hay distintos tejidos implicados en el problema, a partir de ahí, el profesional decide, que para eso es un profesional facultativo, es decir, que tiene la facultad de elegir entre todo un arsenal terapéutico del que dispone, en función del paciente, en función de ese día en el paciente y de lo que ha identificado a nivel diagnóstico, decide qué conjunto de técnicas, nunca hay una sola técnica, qué conjunto de técnicas va a aplicar a ese paciente. Por lo tanto, es un trabajo muy profundo que respeta, digamos, la integridad de los tejidos, respeta al ser humano que está tratando y le ayuda a resolver, a que ese cuerpo, a que ese ser humano, con la aportación de la osteopatía, en muchos casos también, con la participación de otros profesionales, pues finalmente resuelve esos problemas, digamos, cubren sus problemas o disminuyan los síntomas dependiendo de la patología en cuestión. Dicho esto, el osteópata, en algunos países, el fisioterapeuta osteópata, tiene ya una gran implantación, una gran implantación y es conocido fundamentalmente, bueno, como a la mayoría de los profesionales de la salud, como profesionales asistenciales, como clínicos. Y los osteópatas, desde luego, somos fundamentalmente clínicos. Claro que venimos trabajando desde hace años, desde hace muchos años, pero bueno, podríamos decir, los últimos 20 años, de manera especial, en intentar que la disciplina se dote del máximo de evidencia científica. Es decir, darle también de un cuerpo de conocimiento científico que pueda explicar por qué funcionan el método que expliamos. Y, por cierto, aprovecho para referirme a que lo que hacemos en osteopatía no es aplicar una técnica. Se puede hablar de técnicas osteopáticas, pero las técnicas osteopáticas en su conjunto conforman un método. Es decir, que lo que el osteópata hace es método, no técnica. Y dentro del método existe método diagnóstico, razonamiento clínico y una parte terapéutica que es en la cual se aplican las técnicas. Pero hay que darle importancia a lo importante que es el método. Entonces, el método es lo que finalmente consigue los resultados y es por lo que el desarrollo clínico es fundamental. Y la osteopatía obtiene muy grandes resultados. Por eso, los pacientes confían en nosotros. Y, en cuanto a la parte científica, insisto, esta intención con la que vienen trabajando muchas entidades, desde luego, la nuestra también, ya en el año 1996 editamos la primera revista sobre osteopatía en español, en el año 1986, o sea, ya más de 20 años, la revista Osteopatía Científica. En cuanto a este desarrollo científico, debo decir también que, por ejemplo, el Journal Citation Report, que es una entidad que cataloga, que valora las distintas revistas científicas, pues, tiene dentro de las revistas que acepta y que acredita y que valora, pues, por ejemplo, la revista americana de osteopatía, la International Journal Osteopathic Medicine y esta revista, como otra revista de osteopatía, están encuadradas dentro de las ciencias de la rehabilitación. El Journal Citation Report, para que nos hagamos una idea también, es el elemento que toma en cuenta, pues, por ejemplo, el equipo que decide, que valora y decide quién va a ser el año que viene el premio Nobel de Medicina y toma en cuenta estas referencias para ver cuáles son los artículos científicos que ha publicado ese que va a ser el siguiente premiado en el Nobel, no solo de Medicina, sino de otras ciencias también. Gracias por ver el video.